¡Golazo! ¡Ay, con trien! ¡Ay, en pie! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! Pero cobra pues hermano y pon la amarilla ¡Carajo, Marcelo! ¡Ay, Wanderbanz! ¿Para qué ponen a De Santis? ¿Para qué ponen a De Santis? Corazón, no hay ganadera Corazón, no hay ganadera Corazón, no hay ganadera Volveremos y para mí que está jugando ¡Ah! ¡Ah! Se mete Castillo también, le va a pegar Lagos Lagos con el centro abierto y está cabezazo ¡Golazo! ¡No lo grabé, carajo! ¡Gol! 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 No, Gordon, no lo grabé, creo ¡Golazo! 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 Ves? ¿Ves que si se puede, ves que si se puede? ¿Ves que se puede? Hemos pedido al señor que te dan de leyes, ¿no? Corazón a la saliva, corazón para ganar. A la victoria volveremos para verte campeonar. ¡Vamos! ¡Ay, Catriel! ¡Ay, Dios mío! Vamos, Catriel, vamos, vamos, vamos. ¡Ah, el partido por dentro! ¡Vá, atentos, no! Se viene cara por dentro, Mar, ya. ¡Se fue encierre! De sombra, de al tiro de esquina, será córrer para fluvivense. ¡Ay, atento! ¡Mira cómo curvió! ¡No! ¡No! ¡Afuera! ¡Apára! No perdemos, no perdemos, no perdemos. Está a la mano de Dios hoy día. Está a la mano de Dios hoy día. ¡No, hermano! ¡No, no! ¡No estamos para jugar ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Córre! ¡Dilega, llega, llega, llega! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya! ¡Los centros de Marcelo se fue en miércoles! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi me meten! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Está mi lato! el arquero fue la defensa, creo pero cobra pues hermano y pon la amarilla se conoció Felipe Melo gol, gol pero por abajo no, pelago centra en la pelota centra en la pelota ahí puede ser ya, prueba vamos, vamos, gol de cerro ay, ¿quién fue? Zambrano jota, que sacadón de Zambrano, así, ah ay, Cernita bien, Cernita ¿qué pasó? no me cobres tonterías, mi compadre, ¿qué pasa? no, pues, ¿cómo va a hacer eso falta? ya está ya bueno, gente la verdad que ha sido una biorreacción inesperada no se pensaba hacer la biorreacción pero estamos acá, otra vez en la casa con mi papá, con mi hijo la alianza gana 1 a 0 gana 1 a 0 en este primer tiempo y vamos a ver cómo nos va el partido bueno, una sorpresa fue que no esperábamos, pero la verdad que sí había un pálpito un pálpito que podíamos hacer algo había un pálpito, pero había falta falta 45 minutazos pero han pasado los primeros 45 minutos y ya estamos parecidos y estamos todavía con vida listo no arriba de la sacanaba arriba de la sacanaba arriba de la sacanaba arriba de la sacanaba y no fue de culpa la de la cara de gola nació un batadón, la salvó y fue para allá y había otro solito el club se viene cabello, saca al centro ¡ay! todavía aparece Lima para rechazar el rebote le queda a Serra y es ¡GOOL! 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 no perdemos, no perdemos, dicho yo no perdemos, no perdemos, ya no perdemos ya no perdemos, te dije ¿te más confiado? ¡GOOL! el centro Lima lo pudo rechazar un golpe de cabeza habilitó Serra una boneda fantástica para que en un partidazo le marcará alianza respire alianza se mete en octavos de final de la cloma con el alpadores alianza 2 ¡FLUMINENSE 1! Marcelo 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 Sacó toda la jerarquía Marcelo El único que lo podía hacer era Marcelo ¿No? Toda la jerarquía sacó Marcelo Toda la jerarquía sacó este pelucón de mierda Carajo Carajo Marcelo La toca y mira Se la devuelven Puta por la guacha todavía Metí un patadón por la guacha ¡Bien Sarabia! Muy bien Sarabia carajo Hay que hacerse hombre ahorita Hay que hacerse hombre ¡Ey! ¡Oye pero cobra eso pues! ¡Ey! 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 No era para el de atrás hombre Era para el de atrás hombre Era para el de atrás que venía A rey venía solo No se hablaron Solo estaba rey solo Si claro Hoy ya estoy con los sonados En varios En varios Los rompen negros ¡Vamos con ocho! ¡Golucho! Solo Cerda Solo tú ¡Vamos Waterman! ¡Vamos Waterman! ¡Puta madre El papá había adentro Yo lo vi en el arco Como el gol que le dio al boys La puta madre Lo vi adentro Adentro lo vi Lo vi Lo vi como el gol que se lesionó Con el boys Levanta Marcelo Bien el centro ¡Sarabia! ¡Bien! Una pelota que puede valer Una pelota que puede valer Una clasificación Sarabia ¡Ay Waterman! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡Puta madre! ¡Pelao! ¡Te amaba! ¡Fabria al tiro de Kira! ¡La primera de Barcos! ¡La suelta para afuera! ¡Juega de una costa de nuevo! ¡Recorta para que le dihabilitar! ¡Gol! ¡Está adelantado! ¡No! ¡Pero ni está adelantado! ¡Qué pena! ¡Revíselo! ¡Revíselo! ¡Está adelantado! ¡Pero ni está adelantado! ¡Levanta el centro! ¡Atención! ¡Viene el centro! ¡Abierto! ¡Cabezazo! ¡Fuera! ¡Al frente! ¡Que llegaba para atrás! ¡El saque de alto para flu! ¡Qué mala suerte! ¡Carajo! ¡Qué mala suerte! ¡Carajo! ¡Puta! ¡Qué encabeció tan malo! ¡Puta! ¡Desantis es una mierda! ¡Más fuerza! ¡Primero saltó! ¡Primero saltó! ¡Qué pendejo! ¡Para qué ponen a Desantis! ¡Para qué ponen a Desantis! ¡Que se encabeció a él mismo! ¡Carajo! ¡Restrepo! ¡Puta madre! ¡Lo obliga a poner a Desantis! ¡Estás obligado a exponernos! ¿Cuál es la cosa, compadre? ¡Que no puedo creer que Poco es un huevón tan malo! ¡Ah, pelado! ¡Penséñale! ¡Penséñale! La verdad que bastante vibrante, emocionante Creo que tuvimos que tener un poquito más de suerte Tenemos una con Desantis al final Que yo no sé cómo un delantreo puede cabecear tan mal Por enésima vez Y no entiendo cómo Restrepo lo vuelve a poner Fuera de eso me gustó las dos que tuvo Guzmán Me parece que es un chico con huevos, rápido, con vigor Y debería dársele la oportunidad Ya dejar de lado un poquito a los mayores Que me parece que Alianza tiene que... Si quieres jugar en Copa Libertadores tienes que hacer presión alta Y para necesitar jugadores rápidos, jóvenes fuertes Barco me parece bien que entre los últimos 10 no está para arrancar Waterman bien, la verdad que el equipo bien papá Pero son cosas también que... Buena entrega del equipo, Guzmán Gente que... Se ha esforzado Ha tenido mala suerte Y claro, la verdad que este chico Desantis No debe estar en Alianza Lima para nada Lamentablemente, no tratamos de matar a nadie No está para nadie Pero no está, fundamentalmente ha sido una contratación muy extraña Ni cómo lo vas a vender porque ya le compraste el pase ¿Cómo vendes a Esantis? ¿Quién te va a comprar a Esantis? No sé qué dice ese negocio Pero bueno, fue buen negocio para algunos Pero Alianza no creo Ni deportivamente ni nada Porque ¿Quién lo va a comprar? Bueno... Se nos acabó la Copa Libertadores a los peruanos No llegamos nunca a poder pasar todavía hace mucho tiempo Y tanto el grupo como Alianza de local tienen que ganar No pueden empatar Nos emocionamos con uno o dos partidos que ganen Y con eso es suficiente La prensa también hace que los partidos que se ganan Lo magnifica No es como comienza, sino como se termina Pasa Valenciana ¿No? Hoy hemos jugado mejor que otros días Hoy tal vez merecíamos algo más Pero no puedes ponerte las pilas al final del partido ¿No? La tarea era en casa En Matute Ahí era la tarea Ahí está el problema Ahí hay que corregir algo No sé de qué manera Se habla de tantas cosas Situaciones extrañas Que mala suerte tener arqueros Tres arqueros Para mí Campo ya no debe seguir en Alianza Se lesiona, vende humo No está en los partidos importantes Para mí Campo ya no Se le agradece todo eso Y debe haber mucho cambio Para que le dé seguridad también a los suplentes Sale el arquero entre el otro Y mira que este chico Ha tapado más o menos Un tope irregular Pero la defensa todavía no le he tenido confianza De repente no ha salido bien Alianza empezó mal desde el comienzo Primero dijiste no Zambrano Pero cuando vieron que la cagaron Si Zambrano Y ahora Zambrano terminó bien Claro Pero no le dice la pretemporada adecuada No le dice los tiempos adecuados No le dice que se afiance con la defensa El equipo lo hemos encontrado recién estos tiempos Entonces bueno Nos queda ahora la clausura Esperar que la clausura Pues la alianza se destape Con toda esta gente como ha jugado ¿No? Y vea que podemos hacer una clausura Para pelear el campeonato Que es lo que nos queda para salvar el año Bueno gente Agradecer a toda la gente que estuvo en la video reacción Y las video reacciones que han visto Seguiremos adelante nosotros en el canal Haciendo video reacciones Programas Análisis y todo Un abrazo para todos ustedes Hasta una próxima oportunidad ¡Muy bien! ¡Muy bien!